Hola a todos, gracias por la invitación y permitirme participar en Culturópolis. Es un placer poder compartir parte de los hallazgos que he hecho en mi investigación doctoral recientemente defendida en esta comunicación que se denomina Prosicons de YouTube en los discursos autorepresentativos del hijab y que busca, en cierto sentido, ver cuáles son los significados del hijab, del pañuelo islámico por aquellas mujeres que lo llevan y que es importante para ellas, por decirlo de alguna forma. La razón que me llevó a hacer esta investigación es que el hijab cada vez tiene mayor visibilidad y presencia tanto online como offline en España y también me atrevería a decir que globalmente y por otra parte que es una prenda que está rodeada de polémica, como hemos visto últimamente con el asesinato de la activista iraní a raíz precisamente de quererse quitar la prenda. Entonces, bueno, esta investigación se centra concretamente en el contexto español y bueno, hay que empezar diciendo que el porcentaje de musulmanes en España, según UCIDE que es la Unión de Comunidades Islámicas de España, es de un 4,4% en el 2019 y que la mayoría de, aunque si bien es cierto que la mayoría de musulmanes españoles que viven en España tienen la nacionalidad española, muchos de ellos provienen de países, bueno, pueden ser los padres o incluso los abuelos, de países donde el islam es la principal religión. Bueno, Tellez y Madonia, que han investigado estas cuestiones, señalan que la primera generación de musulmanes españoles en la actualidad tendría entre 15 y 35 años. Y, bueno, en investigaciones que tratan más concretamente sobre el tema del pañuelo y de mujeres que lo llevan en el contexto occidental, es decir, de, por ejemplo, británicas musulmanas lo que ven es que la vestimenta es una manera de expresión de sus diversas identidades y, bueno, combinan, pues, por una parte lo que sería la identidad adquirida a partir de la socialización en los distintos medios institucionales españoles, por así decirlo, y eso se muestra también en la ropa que llevan y en la forma que la llevan, como pueden ser, pues, a lo mejor pantalones vaqueros rotos que pueden llevar o tacones, incluso pintas en los labios, con elementos de su identidad religiosa, ¿no? Y que puede ser, pues, principalmente el hijab, aunque también puede haber otros elementos, ¿no? Y el hijab en este sentido lo que viene a simbolizar es la modestia y esa búsqueda de una cercanía a Dios. Entonces, las redes sociales, para esta primera generación de musulmanas españolas, se convierte en un medio central, puesto que ellas no tienen tanta visibilidad en los medios tradicionales y necesitan de referentes sociales y culturales. Y estos medios posibilitan, por una parte, esa creación de sus propias narrativas y también la conexión con otros miembros, con otras mujeres que están en esa misma situación de esa identidad híbrida. Y, pues, de esta forma, estos medios se convierten en una forma para generar esa comunicación entre ellas y construir sus propias narrativas y construir referentes para las próximas generaciones, ¿no? En relación con lo que es el análisis de contenido que se hizo sobre un corpus de 102 audiovisuales que se encontraron en YouTube de mujeres musulmanas españolas que trataban en sus vídeos sobre la temática del hijab, lo que se pudo ver es que los vídeos que mayor interacción generaban con audiencias tenían una temática que se denominó, concretamente, significados, reflexiones y respuestas sobre el hijab y del género, questions and answers. Estos vídeos que pertenecían a estas categorías son vídeos que buscaban debatir y contestar sobre las polémicas que se generaban tanto online como offline sobre la propia prenda. Y, por tanto, pues, son vídeos que maximizan las posibilidades de una arquitectura 2.0 construida para generar esa mayor conexión entre creadores de contenido y audiencias. Aunque, bueno, las audiencias ya no son audiencias porque las audiencias también construyen contenidos, pero sí que son que las redes sociales permiten una comunicación de masas más dialógica, por así decirlo. Bueno, entonces, otro de los hallazgos relevantes también que se obtuvo a partir de este análisis es que existe una diferencia entre las preferencias de los contenidos que crean las creadoras y los contenidos de las seguidoras, ¿no? Como ya hemos dicho, las seguidoras interactúan más con vídeos que tratan de contestar sobre las polémicas, sobre los significados del hijab, mientras que las creadoras realizan vídeos con un mayor contenido estético-visual. Son los más mayoritarios. Y, bueno, en este sentido, la temática que más vídeos tiene, de estos 102 vídeos, creo que es 56, es lo que se ha denominado la materialidad del pañuelo, que pone precisamente de relieve los elementos estéticos de la prenda, y el género, el tutorial. Esto se debe a que, como señalan ciertos autores críticos de las redes sociales, estos medios se construyen con el objetivo de generar mayor tiempo de pantalla por parte de los usuarios, puesto que el modelo de negocio se nutre a partir de la publicidad que estos medios reciben, y esa publicidad necesita de datos de los usuarios. Entonces, los contenidos de carácter más visual y estéticamente, que ponen un énfasis en la estética, son los que generan mayor tiempo de pantalla. Entonces, pues, en este sentido, se piensa que esta es una de las razones. Y, por otra parte, también, estas redes sociales posibilitan a quienes construyen contenidos de una manera asidua, generar recursos económicos. En este sentido, como señalan varias de las creadoras a las que se las entrevistó para la investigación, nos comentaban que para ellas esto es como un trabajo y que no tienen ningún problema en obtener recursos a partir de la creación de contenidos, siempre y cuando tanto las marcas como los contenidos a los que se les asocien muestren o estén en coherencia con sus valores y su idiosincrasia, su manera de ver el mundo. Entonces, bueno, para finalizar, las conclusiones que podemos obtener de esta investigación es que las redes sociales para colectivos minoritarios y que tienen un difícil acceso a los medios de comunicación tradicionales y que incluso, pues, pueden estar en una situación de dificultad para expresar a la mayoría su manera de ver el mundo, estos medios posibilitan ese medio, ese derecho comunicativo que todos deberíamos tener. Pero, por otra parte, debido a cómo estos medios están construidos y, bueno, lo que son los mecanismos de selección, algoritmos basados en generar un beneficio en ese tiempo de pantalla, en aumentar ese tiempo de pantalla que genere mayor dinero publicitario, conlleva a que los contenidos giren en torno a lógicas más estéticas y efímeras, por así decirlo, lo que puede llevar a que el propio sentido comunicativo que se está buscando con esta participación en los medios se quede un poco diluida, ¿no? Entonces, bueno, es como, por un dado, se generan elementos positivos, pero por otro también negativos. Bueno, y aquí os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna consulta o, bueno, queréis entablar alguna conversación y, bueno, muchas gracias de nuevo por permitirme participar.